¡Hola! ¡Feliz sábado! ¡Qué gustos saludables! Hace apenas un mes hablábamos de misiones en la iglesia y nos uníamos en oración por los misioneros que están alrededor del mundo y al mismo tiempo aceptábamos el compromiso de ser misioneros en el vecindario, la ciudad o país donde cada uno vive. Estos dos próximos sábados también han sido designados como día de énfasis en misión. Este 7 de agosto promovemos orar por los proyectos de evangelismo que se llevan a cabo en el campo misionero y el 14 de agosto específicamente por la plantación de nuevas iglesias. Quiero contarles que en esos ámbitos, en el territorio de la División Interamericana, hemos comenzado una nueva fase de misión global que incluye nuevas iniciativas para alcanzar a personas de diferentes culturas con el evangelio. Durante los próximos meses y años recibiremos a misioneros de otros continentes que ofrecerán un servicio de misión intercultural en diferentes países de Interamérica. Se fortalecerán y establecerán nuevos centros de influencia en grandes ciudades y se plantarán las semillas para que crezcan nuevas iglesias en grandes y pequeñas ciudades donde aún no hay presencia de la Iglesia Adventista del séptimo día. Todas esas cosas y otras iniciativas me recuerdan el movimiento de predicación que narra el capítulo 8 de Hechos en la Biblia. Mientras Felipe y diferentes misioneros visitaban la ciudad, anunciaban el evangelio de tal forma que llamaban la atención de la gente. Personas que antes habían sido engañadas y confundidas, pero que al escuchar el evangelio en un lenguaje práctico, contextualizado, que podían entender y practicar, ahora se deleitaban. Y los versículos 8 y 10 dicen, Y había gozo en aquella ciudad. Desde el más pequeño hasta el más grande decían, Este es el gran poder de Dios. Y lo más importante es que mujeres y hombres de todas las edades entregaban su vida a Jesús. Todos somos parte de este compromiso. Involucrémonos en la oración y el apoyo a las misiones interculturales, para que en nuestros poblados, ciudades y países, muchos también conozcan a Jesús y le entregan su vida. Feliz sábado. Gracias. 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 Gracias.